Mi nombre es José Juan Agudo, soy Business Partner del Grupo Adman. El Grupo Adman es un grupo empresarial de cinco empresas diferenciadas que comparten sinergias, comparten procesos, comparten personal, pero donde cada una se enfoca a una línea de negocio diferente y mi función en ella es la de ser el hub o el pivote sobre el que el resto de líneas de negocio se complementan unas con otras y generan sinergias unas con otras. Pues personalmente yo creo que la creatividad hay que verla como la antesala de la innovación. Es decir, hoy en día es imposible pensar en que las organizaciones no necesitan innovar. No es un nice to have, como diríamos antes, algo deseable de tener la innovación, sino que es una necesidad de innovar hoy en día. Y la creatividad es la antesala, es decir, la creatividad es la actitud mental, al final la creatividad es una actitud mental que nos lleva a pensar en ideas que luego aplicadas y de forma práctica y de forma razonable implementadas en el mercado, se traducen en nuevos productos, en diferencia de valor o en diferencia de servicios y que hacen que nuestros clientes, nuestros usuarios finales, estén dispuestos a pagar por lo que nosotros ofrecemos. Aquí hay un gran dilema y es el de que si no innovamos, si no utilizamos la creatividad para innovar y ofrecer un producto diferenciado, un servicio diferenciado, algo que los demás nos están ofreciendo, al final las personas y las organizaciones acabamos terminando una guerra por el precio. Es decir, competimos solo por precio porque todos ofrecemos lo mismo. Yo creo que el gran reto que tenemos hoy en día las organizaciones y las personas que tenemos responsabilidad sobre otras personas es la de no castigar el error. Uno de los principales inconvenientes de la creatividad es que si hay miedo a que las nuevas ideas, los nuevos modelos, los nuevos planteamientos sean penalizados o sean mal vistos, difícilmente yo voy a proponer nuevas ideas. Con lo cual hay que trabajar sobre la cultura del miedo. Las organizaciones necesitamos incentivar que las personas nos dejen, nos den sus ideas, nos aporten sus puntos de vista y que si no funcionan, si no son implementables, si no son realmente viables, que no pase nada. Es decir, que las personas sientan que no hay miedo a la hora de proponer y a la hora de sugerir. Y luego, por otro lado, junto con la gestión del miedo, que podríamos decir a que las personas puedan pensar en un entorno libre, en un ecosistema donde no se penaliza el miedo, estaría la estimulación de esas ideas. Es decir, el incentivo a que las ideas de las personas sean reconocidas y sean premiadas cuando de verdad pueden ser llevadas a cabo, pueden ser implementadas y pueden generar un valor distinto como profesionales independientes o como organizaciones. El concepto de Oceanos Azules es un concepto que tiene una magia personal. Yo creo que el propio concepto azul es algo que nos expande la propia imaginación, es un color mágico y es un método, es una metodología de innovación para aquellos que no estemos familiarizados con el concepto, donde trabajamos sobre cuatro grandes áreas para establecer un mercado de no competencia, un sector de no competencia, un producto de no competencia o simplemente una fase de no competencia. Porque al final estamos en un mercado donde es muy fácil copiar y todo se copia con mucha rapidez y con mucha precisión. Necesitamos buscar Oceanos Azules porque va de la mano de la creatividad y de la innovación. Son esas ventajas competitivas, esa innovación en valor, donde confluyen la reducción de costes con el incremento de la percepción por parte del usuario final de que está recibiendo algo de valor y algo positivo a cambio. Y necesitamos buscarlo sencillamente porque esa es la historia de la humanidad. Estamos donde estamos, a un nivel de desarrollo tecnológico, de desarrollo industrial, de desarrollo empresarial, a base de diferentes océanos azules. El teléfono fue un océano azul, la locomotora fue un océano azul, internet es un océano azul, las telecomunicaciones fueron un océano azul. Los océanos azules son necesarios para el progreso de la propia economía y la sociedad como tal. Hay que encontrar espacios donde la competencia sea relevante al menos durante un cierto tiempo. Es decir, yo siempre explico en clase el ejemplo de la videoconsola, de la Wii, por ejemplo. Es decir, hoy en día la competencia de la propia Wii de Nintendo, Sony o Microsoft, ya tienen ese tipo de juegos, pero Nintendo disfrutó durante cerca de dos, tres años de un espacio de no competencia porque, aunque nos quieran copiar cuando hacemos algo tremendamente innovador o diferenciador, se tarda un tiempo. Entonces, es muy difícil crear algo, lanzar algo al mercado, establecer un nuevo producto, un nuevo servicio y que no te lo copien porque, por desgracia, el copy-paste funciona en cualquier industria. Ahora, la cuestión es cuánto tiempo podemos gozar de ese espacio de no competencia porque yo creo que si cimentamos la diferencia de las organizaciones en la creatividad, en la capacidad de soñar y de imaginar que tienen las personas que trabajan en ella, estaremos con una ventaja competitiva que no tienen quienes no cimentan su crecimiento en las ideas de las personas que componen esa organización o simplemente los profesionales independientes y autónomos que cuentan con sus ideas y con su imaginación para reinventarse año a año.